Hola muchachos, este es otro video y si, origen de una historia peruana, ya era hora Me preguntaran porque lo dejé, es que no he tenido idea de hacer, a ver, me da un poco de flojera Ahora estoy volviendo a retomar esta serie, dejen su like si les gusta, vamos a darle Ya saben que esto es una historia muy tonta, muy retrasada, no lo tomen en serio, no tiene nada que ver con la realidad Por favor, es estúpidamente estúpido, por favor, ok, no le saco ni de internet, ni de ningún lado Es de mi imaginación estúpida y literalmente improvisado en un minuto Entonces espero que les guste dentro video ricamente Escuac, escueco, o cuaco, como se diga Su origen fue del moco de tu mamá, estornó y se pegó en la pared Pasaron años y se surgió una mente en él Y como no sabía quien era, lo creó Salió buscando su origen en todo Perú Llegó al parque de las palomas Y ya se imaginarán, quien estaba ahí Y se encontró con Crow Pero Crow estaba gileándose A, vea Y vea ahí está un poquito Ya saben Y le preguntó, Squac, a Crow ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Por qué no se parecía a ningún humano? ¿Por qué Crow también era diferente que todos? A Crow le dio pena Y le dijo que lo iba a ayudar Pero le puso un nombre que ya conocemos que era Squac Y le dijo que estaba en París, Perú En el parque de las palomas Era un muy bonito parque, dijo, para gilear Y para tener ahí Squac no entendía nada porque gileaba No sabía ni qué era gilear Pero él quería saber el origen de su vida Buscaron día y noche Pero no encontraron nada Hasta que Un día Vieron a tu mamá En la esquina Squac sintió algo Sintió que ella era la madre Su madre Que estaba tanto buscando Le habló Le dijo cómo estaba Pero su madre no lo quiso Le dio asco y lo botó Crow en ese momento Le dijo Que desde ahora en adelante Iban a ser familia Y él iba a ser El que lo cuidara Y le haga una nueva vida Fin